El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Gestión por resultados, un proyecto en Barranca Bermeja, Santander. El fiscal general de la nación ofrece el perdón al exdiputado del Valle, Sigifredo López. En la mesa con Dinamarca se realizó el quinto festival internacional de danza con el apoyo de la administración municipal. Y en rinda cuentas con Juan Guillermo Ríos, el director nacional de la policía, general José Roberto León Riaño. El doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, analiza los acontecimientos que tienen que ver con la vida municipal en Colombia. Doctor Gilberto, bienvenido. Gracias Sandra, nuestra invitación el día de hoy es para que todos los alcaldes y alcaldesas del país y los demás funcionarios municipales que nos quieran acompañar agenden para el próximo 29 y 30 de noviembre el encuentro nacional de alcaldes en la ciudad de Bogotá. Este encuentro que lo habíamos planteado para el 23, 24 y 25 de octubre debió ser aplazado por solicitud de la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del país. Recuerden que en esa fecha vamos a hacer una evaluación muy completa del estado del arte de la descentralización y de la autonomía en Colombia. Hemos contratado una encuesta nacional que nos permitirá destacar los avances y los retrocesos que Colombia ha tenido en materia de descentralización. Vamos a medir el sentir de los alcaldes y alcaldesas frente a las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional y el Congreso de la República. Igualmente vamos a hacer una jornada de evaluación muy práctica de las regalías. Nosotros como Federación Colombiana de Municipios no queremos que terminemos el año con una ejecución de un porcentaje muy bajo de los recursos de regalías que tanto necesitan los colombianos y sobre todo los municipios del país. Igualmente vamos a hacer una evaluación y vamos a mirar cómo vamos a resolver el problema de la salud, los problemas que están viviendo muchos municipios a los cuales se les está cobrando platas que no tienen en su presupuesto y que hay que buscarles una salida para que los hospitales no se quiebren, pero que para salvar a los hospitales no quiebremos a los municipios. Vamos a tratar todos los temas que tienen que ver con la agenda legislativa y en general vamos a tener un diálogo con el gobierno nacional para enderezar lo que esté torcido y para lograr que mediante un diálogo franco, sincero con el gobierno nacional y el Congreso de la República los gobiernos municipales puedan sentir que están acompañados y que van a poder cumplirles a sus comunidades después de casi un año de gobierno en el que prácticamente han estado paralizados y sufriendo la crítica de las comunidades que los eligieron porque creen que ha sido culpa de los alcaldes y alcaldesas el que no se hayan ejecutado todos estos recursos que requieren y demandan nuestras comunidades. Los esperamos entonces para que con todos los alcaldes y alcaldesas del país le digamos nuevamente a Colombia que estamos comprometidos con la paz, con su desarrollo y que el bienestar, el progreso, la prosperidad solo se pueden construir desde lo local. A continuación nuestra sección el CIMIT a su servicio La Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMIT presta al usuario el servicio de consulta vía celular de sus infracciones de tránsito enviando un mensaje de texto al código 8900 con el número de la cédula y desde cualquier operador celular el usuario recibirá en menos de un minuto un mensaje de texto con la información de cuántas infracciones de tránsito tiene pendientes de pago y su valor El costo del mensaje es de 174 pesos incluido IVA y los datos son los reportados por los organismos de tránsito a nivel nacional Los fondos cuenta son recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana La Federación Colombiana de Municipios junto con el director del DAS están impulsando su creación en las administraciones locales Los fondos cuenta para los departamentos, para los municipios y para la nación misma porque el Ministerio del Interior tiene sus fondos cuentas en temas de seguridad ciudadana son fundamentales son recursos que deben estar dirigidos a programas y planes estratégicamente señalados para la seguridad de cada uno de los municipios Ese tema va a ser un tema que tiene que desarrollar y presentar al final de cada gobierno los alcaldes en cada uno de sus municipios y la verdad que lo queremos hacer para ayudarle a cada uno de los alcaldes que quieran que a través de la Federación se haga ¿Sabe usted cuál es el gentilicio de los nacidos en la estrella Antioquia Vista Hermosa Meta y Belén de los Andaquíes Caquetá? Estamos presentando el noticiero de los municipios de la Federación Colombiana de Municipios No deje de escribirnos a nuestro correo electrónico Ya regresamos La Federación Colombiana de Municipios invita al Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas El 29 y 30 de noviembre en el Centro de Convenciones G12 en Bogotá Los retos y oportunidades del Sistema General de Regalías y la construcción de la paz desde lo local son algunos de los temas que nos ocuparán Su participación es vital Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 29 y 30 de noviembre en el Centro de Convenciones G12 El gentilicio de los oriundos de la estrella Antioquia es cinderenses Los nacidos en Vista Hermosa Meta son belviseños y los nacidos en Belén de los Andaquíes son belemitas Los alcaldes de Colombia hablan en el noticiero de los municipios sobre los proyectos plasmados en sus planes de desarrollo que ya empezaron a ejecutar Tengo planteado realizar mejoramientos de vidas terciarias puesto que es una región netamente agropecuaria con algunos sitios turísticos muy bonitos pero el problema de las vías entonces le estamos apuntando al mejoramiento de estas vidas terciarias realizando placa huellas El manejo, aprovechamiento y recuperación de la cuenca del río Ariguaní el tema de proyectos de vivienda el tema de vías, de adecuación de vías y pues estamos en un proceso para la consecución de los recursos de la pavimentación de la vía Algarrobo-Loma del Bálsamo El plan de desarrollo del municipio de Zaragoza está enmarcado en el componente étnico el tema de la vía Algarrobo-Loma del Bálsamo el tema de la vía Algarrobo-Loma del Bálsamo el tema de la vía Algarrobo-Loma del Bálsamo el tema de la vía Algarrobo-Loma del Bálsamo